Cuidadito Y vamos a jugar Este obi Que ya sé que pasó de moda de las bicicletas Pero bueno, me lo encontré en Roblox Y no sabía Dando niveles pues para ganar la onda Pero bueno Uy no, uy, irach Uy no, uy, irach Chicas, ese backflip ¿Eh? Nadie puede hacer ese backflip ¿Esto qué es? Hola, ese pelotocino Ja, se murió, qué manco Ja, yo no me muero Jeje No Tremendo Ja, ja, ja Qué tontos Ja Me lo paso Me lo paso Me lo paso Me lo pasé, gente No, no La concha de Ahora sí, ahora sí ya De hecho, cientos mil intentos Mira Te vas por acá No, puedes Y ahora sí el truco No No salí de No, ¿por qué no sal? Mil Se puede Se puede Se puede Lo logramos Lo logramos Lo logramos Vamos Ay, no, pues No 9000 Lentos Pero no puede ser Esto Uy, ya, ya Lo descifré Lo descifré Lo descifré Oh, oh, tremendo Oh, tremendo Oh, tremendo Uy Uy Ja, ja Ja, ja Ja, ja Me los paso todos, eh Que me los paso todos Este está bien fácil Esto está facilísimo, eh Uh, 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 uh Me los voy pasando todos Eche No ¿Por qué son invisibles? Yo también quiero ser invisil Me cago en la No Ja, ja Que me No Boludos No, conche Potente Que me lo paso, eh Que me lo paso No puede ser Otra vez que me vuelvo a caer Me salgo de él ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?